Vamos a hablar ahora de este tema que está siendo esperado por millones de guatemaltecos. Nos referimos al bono 14, a este pago extra que se hace precisamente en el mes de julio. La pregunta es, ¿cómo usted lo va a invertir? Lastimosamente, según se da a conocer, que muchos guatemaltecos, millones de guatemaltecos, según los reportes, ya lo deben. Así que tenemos los siguientes datos que nos dan expertos. Si usted quiere invertirlo, aquí también hay algunas opciones. Principalmente lo que siempre se sugiere es que hagan una evaluación de los ingresos y de los costos que tienen estas personas. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta más o menos de qué es lo que cubrimos con nuestros ingresos normales y estos ingresos que son adicionales nos pueden ayudar para otro tipo de deudas que haya que pagar o para algún compromiso pendiente o en algunas ocasiones para ahorro o para inversión. El porcentaje a destinar para el pago de deuda, inversión y ahorro dependerá de la primera evaluación de sus necesidades. El economista recomienda utilizar la prestación para rentas, colegiaturas o tarjetas de crédito en los bancos en donde se aplazaron las fechas de pago. Sin embargo, también los patronos deben tomar en cuenta ciertos aspectos. El gobierno ha puesto a disposición de algunos, de bastantes, lo que son algunos préstamos y algunos, el fondo de protección de capitales, por ejemplo, que se utiliza en el Banco del Crédito Hipotecario Nacional. La sugerencia es de eso, que vayan a buscar, que se aboquen, ahí se tiene el dinero, realmente han sido muy pocos los que han llegado, según los datos del gobierno. Y es una herramienta útil para poder mantener su flujo de liquidez y así poder cumplir con la obligación que tienen pendiente con los trabajadores.